¡Comportese como un príncipe, usted que es un poligrillo! ¡Qué importante, Alejandro! Nuestra habitual sección destinada a dar nociones de protocolo a las personas que por ahí, por alguna obligación inesperada, tienen que asistir, digamos, al cumpleaños de la princesa de España, la princesa de Arturia. ¿Cómo le invitan al cumpleaños de la princesa? Por error. ¿Qué hace la infanta? ¿Cómo le dice? En principio es difícil. ¿Qué sé yo? Bueno, pero ¿cómo se debe comportar un tipo? Es muy difícil. En un baile así con la realeza. Por ejemplo, para sacar a bailar a la reina. No puede. ¿Cómo puede sacar a bailar? A la reina para... La reina no baila. ¿Cómo? ¿Cómo que la no...? O a la princesa. No, señor. No, la cabecera. La cabecera. ¿La cabeceás? Ahí. ¿Te acercás y dices, che, tu alteza? No. ¿Cuál tura? Primero se acerca y con una reverencia. Vio que nunca se le da la espalda. ¿A quién? ¿Qué no puede dar? A nadie que usted quiera invitar a bailar le da la espalda. No hace falta ser princesa. A mí no quisiera aparecer un trencito. Imagínese que viene alguien, lo saca a bailar a usted y le da la espalda. Yo me voy a bailar con otro. No, señor. Basta de regató de esta noche. O sea, las princesas no conocen la espalda de nadie. Ah, no, no. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Entonces le dice, en el caso de que pudiera dirigirse a ella directamente y no a un... A lo mejor tiene un tipo. Un chambelado. No, claro, para... Escúcheme buenas tardes. Un intermediario. Usted es el desparo de la princesa. Dígale que... Tienen un tipo, es así. La princesa tiene un tipo. Y vos todas las cosas que le tenés que decir a ella, si la decís al niante el tiempo, va caminando así, va por la calle. Señor, ¿cómo le llama? Chambelante. Ayuda de cámara. Y el señor ayuda de cámara, un paje, podríamos decirle. Un paje, pero queda mal. Pero ahora queda fulero. Ya vos te trató bien. Vea, usted es el funcionario que atiende las cuestiones de la princesa. Dígale, ¿qué gamba, nena? No, no, señor. Y el tipo reproduce literalmente. Pregúntele a su Alteza si todo eso es suyo. No, señor. ¿Cómo me gustó? Bueno. Sería un honor para mí que me permitiera una pieza. Ah, ¿una pieza ya de entrada? No. Al lado, si es posible, al lado de la suya. Para danzar, señor, para bailar. Entre ellos, ¿cómo se tratan los reyes? Su majestad. Che, tu majestad, ya me tenés podrido. ¿Se tratan de majestades entre ellos? Sí, señor, escúchenme. Nunca vi una película. Entre los reyes, no sé, en la intimidad. Cuando llega el tipo de la milonga, ¿todavía es así que hay uno con un palo que no vea? Sí. El centro. Dice, araca que está en puerta el Reinaldo. Tienen que decir todos los títulos. Cuatro veces grande de España, chico de Escocia y así. Sí, está bueno, sentado en el trono después cuando... ¿En qué sentido? No se sientan en el trono. Cuando aparece, en algún momento, sí, que va a estar parado todo el tiempo. No, se sienten en otros lugares. No va y se sienta en el trono y dice, bueno, voy a reinar un rato. Claro. Esa es la película medieval. ¿Qué cree en las cosas? ¿Cree en el sillón de Rivadavia también? Sí. Pero es que los presidentes de las naciones se sientan en el sillón y dicen, bueno... Vamos a gobernar. Vamos a gobernar un poco. Muy bien. A ver. A ver, dice, ¿qué pasa con las AFJP? Muy bien. Bueno, si usted va a la fiesta, además, lo importante es cómo va a ir vestido, porque la etiqueta... Ah, ¿cómo sí? Porque me invitaron, por error. Bueno. Me invitó Forster. Bueno. Le tiene que haber dado las instrucciones. ¿Cómo instrucciones? Para vestirse, ya es un hombre grande. Para vestirse. Ya, y después me invitará tu cumpleaños y me mandá instrucciones cómo me tengo que vestir. No, pero si fue un rey, si fue un rey, sí, señor. Ah, claro, tiene razón. Si fue un rey, sí. Bueno. Sí, yo rey, lo primero que hago, le digo a todos cómo se tiene que vestir. Sí. A Moreira, por ejemplo, le digo que se saque ese pantalón colorado que tiene. Ya lo van a dar, todavía no. Le vendieron un pantalón colorado. Te asusten en la Mallorca, Moreira, ¿qué haces? Me hicieron creer que se usan en todas partes. No hay en todo Neuquén un pantalón colorado así. Si hay uno solo igual, yo les pago el pacho. Sí, sí. Qué malvados. Vos porque tenés unos amarillos, pero nada, escuchámoslo. Bueno. ¿Y las despedidas de solteras? Pero como de solteras estamos hablando de la monarquía y va a la despedida solteras. ¿Y qué, no se va a casar? ¿Y qué, no se va a casar? Se va a casar el príncipe. Sí. Todos los amigos le hacen una despedida de solteros. Claro, los condes, los duques. ¿Qué hacen? Lo enyesan a la parada del colectivo. No. Lo ponen desnudo a la suerte. El brazo extendido enyesal y lo atan a la parada del colectivo y pasan todos los amigos y paran. ¿Quién es el príncipe? Se le ríen todos los colectiveros. Destierro. No, claro. Además, eso no lo podés hacer así. Se casa, no. Así, cuanto más alto es el rango del tipo, peores son las bromas. No hay una despedida de solteros para los príncipes. ¿Qué vida de porquería tienen los príncipes? Ni siquiera una despedida de solteros. Todo muy pautado. Lo que más me gusta es una despedida de solteros de otras personas. Claro, más bien, para poder burlarse, sí. ¿Y qué hacen? Que lo llevan en el baúl del auto. Sí, cosas graciosas. En el baúl de la carroza. Me acuerdo una vez, se casó un amigo nuestro y lo metimos en el baúl del auto con la novia. Así, medio en calzoncillo. Sí, un poco pintados. Pintarrajeados. Y nos pareció que era... ¿Qué? Que habíamos llegado al ápice de la creatividad. Entonces, los tipos en el baúl, el baúl abierto y todos con nuestros autos. ¡Qué bocina rara! Esa lloraba, esa lloraba un poco, me pareció. Mucho mejor sería... Era de Zamburgo. Ah, qué divertido que sabía. Ahora cambió. Ahí está, mire. Sí. Festejá. A la media cuadra, comprendimos que se había terminado. Claro, no había más motivos. Que no había más desarrollo. Que aquello que nos había parecido genial. Que che, ¿qué te parece si los metimos en el baúl y vamos atrás tocando bocina? Bueno, terminó. No seguía. Claro. No seguía. Y recorrimos como 60 kilómetros. ¿60 kilómetros? Sí, sí, porque eso es lo malo del tipo que se da cuenta de que algo no tiene desarrollo. Insiste. Cree que lo va a encontrar más adelante. Les pasa a algunos escritores. Sí, sí, sí. Entonces siguen hasta La Plata. De Buenos Aires a La Plata. Ya cuando llegábamos todos los tipos, incluso ya habían cerrado la puerta del baúl. Sí, sí, ya. Para que se olviden. Y quedábamos dos solamente. Uy, qué triste, señor. Es triste, ¿eh? Sí, pero lo peor fue el matrimonio después. El matrimonio fue así. También. Bueno, escúchame, así que los príncipes no hacen como el resto de los... Por ejemplo, cuando se casan le cuelgan latas o le cuelgan cosas más finas. ¿Cómo es? No, van en una carroza especial. Por supuesto que si usted es una dama, como usted. Sí, ya me parecía. Se tiene que cubrir la cabeza. ¿Por qué? No puede ir con la cabeza. ¿De qué me está hablando? ¿En dónde? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo llueve? No, en el casamiento. ¿O en el casamiento? ¿Cómo me tengo que cubrir la cabeza? En la ceremonia tiene que ir con un sombrero. ¿Por qué? ¿Tiran cosas? Sí, claro. El arroz, arroz pesado tira. Tiene que ir con un sombrero y el sombrero tiene que decir algo. ¿Bajo el ala del sombrero? ¿Los sombreros? Tiene que decir, por ejemplo, así. Soy la princesa. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan. Pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos, llama a la puerta de todos y entra en la del Aragán. Era muy cabezón. Era cabezón. Un turbante tenía. No, señor. Otro verso. Debe tener un estilo muy particular. Sí. Y usarse por única vez. ¿Qué cosa? La princesa. Sombreros muy... No, no veo que... En la realeza. ¿No vio la revista Ola usted? La revista... Lo compro siempre. Bueno. Compro Ola y una pornográfica. Sí. Sí, chau. Es la misma. Es la misma. Que también llama Ola. Sí. Sí. Sin H. H.B. Ola. Bueno, ahí están las fotos de todos. Van todos con sombreros. Todos con sombreros. Así que es esa la cosa de Charlobe. Sí, sí. Sombreros. Y sombreros que son ornamentaciones. No, no, no me consta eso. No me consta. Todo esto de tirar arroz. Sí. Preparar, llevarlo a los reyes a sacarse fotos en los monumentos. Sí. Pero se los llevan a los reyes a... Y los monumentos son todos de ellos. Yo los... Mire, yo los matrimonios que voy, los casamientos que voy, son espantosos. Tienen un protocolo mucho peor que el de la realeza. Porque dura hasta las 10 de la mañana. Sí. Bueno. Esto se viene la parte donde los tipos le ponen una liga a la novia. Sí. El otro está haciendo un video. Video, todos en video. Sí. Todos en video. A la mañana vamos todos a tomar el desayuno a Babieca. ¿Hacen carnaval carioca los reyes, por ejemplo? Hacen carnaval carioca los reyes, por ejemplo. Hacen carnaval carioca los reyes de Portugal, debe ser, ¿no? Los reyes no, pero los casamientos y todo carnaval carioca. ¿Usted cuando va a contratar un servicio de salón? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy rey. Sí. Y vengo a contratar un servicio de salón. Muy bien. Bueno. ¿Completo lo quiere? No, a medias. ¿Cómo sería incompleto? ¿Sin la novia? No, no. Sin la ropa. Hay gente que nos pide sin carnaval carioca. Ah, sin carnaval carioca. Para mí la idea de lo completo excluye carnaval carioca. Bueno, ¿con animador lo quiere? ¿El novio? No, no. Me voy a arreglar yo. No, no, pero hay un animador que va pautando la fiesta. Yo le dije que en la noche de bodas había un animador. Bueno, que no detalla. Ahora sí. ¿Qué tal, amigos? Y no saben lo que viene ahora. A continuar danzando y... No, el animador les va pasando, en algún momento pasan el micrófono. ¿Para qué? Ajá. A los invitados. Y todos dicen unas palabras. Para los novios, por favor. Diga primero quién es usted, ¿es el tío o quién es? No, soy... O sea, un amigo. Sí. Ajá. Daniela. Mirá, no encuentro palabras, Daniela. Dígale. Dígale. Daniela, yo hubiera querido estar esta noche, digamos, en el lugar de Jaime. O sea, viste, no sé si es el mejor momento. ¿Qué? No, eso, no. Unas palabras para la novia. No sé si es el mejor momento, pero... Yo tengo una palabra. Anoche, cuando estuvimos juntos... No, por... ¿Qué dice? Me di cuenta de que ambos estábamos cometiendo un error, o que estábamos cometiendo un error, no me acuerdo. Y Jaime, ya sé que sos mi mejor amigo, pero... No me importa. Está llorando. ¡Se arruinó la fiesta! ¡Mire cómo aplauden mi voz! Tenía un casamiento y encontraron algo mucho mejor. Pero es uno de los mejores que estuve. Qué lindo un casamiento así, ¿se imagina? La presencia de un viejo novio... Sí, yo también. Un antiguo novio en un casamiento cualquiera, es una perrada de la tepa. Pero, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? No, si no se invita. ¿Pero cómo? ¿Qué se le ocurre invitarlo? No se invita. ¿Ustedes lo invitaron alguna vez al casamiento? A mí no me invitan a otro casamiento que no sean los de antigua novia. Me invitan para darme pifo. Para... Mirá lo que no supiste conseguir. Por inevitable lo invitan a ustedes a eso. No. No. Digo... ¿Está mal visto eso? Está mal, no, está muy mal. O sea, una sinceridad en el momento... Qué feo ocultarse cosas, porque si ella se va a casar... Pero eso se hace en la iglesia, ¿no? Claro. Cuando hacen eso, ¿cómo es el asunto? ¿Te explica? No, en la fiesta también hay. La cosa es así, está el cúbre, está el cúbre... De antes, cuando no me había convertido como ahora... Sí. ...no iba mucho a la iglesia. Bueno, yo le explico. En el momento, tanto puede ser el cúbre como el cúbre. Dice, si hay alguien que se tenga que oponer, que se... Quiero oponer... Eso no lo vi en ningún lado, señor. No, no existe. En el cine norteamericano. Doscientas películas. Esa estupidez es el cine norteamericano. Esa... El tipo que se agacha le muestra un anillo para decirle a ver si quiere acostarse con él. ¿Usted lleva anillos a todas partes? Bueno... Por si andamos... Es un compromiso. En la guantera del auto. Dice, espere que me agacho. Sí, sí, sí. A ver... Bueno, y eso del otro... Si hay alguna persona... Que hable ahora... Que hable ahora... Yo hablo cuando quiero. No, yo nunca vi eso. Nunca vi eso. No, pero será... En las películas siempre hay un tipo que habla. Sí. Hay una fórmula, hay una fórmula para eso. Pero será de otro tipo de ceremonia, otro ritual, otra religión, no sé qué es eso. Bueno, tampoco he visto lo que sí se ve aquí, esos amiguetes que dicen cosas... Esas que escriben... Sí, escriben algo muy emotivo. ¿Quién? ¿Qué? No. Algo muy emotivo. ¿Qué? Y le pasan, ¿sabe qué? Fotos de ellos... No, no. En una pantalla de cuando eran chicos y cuando se conocieron también. ¿Cómo sacan fotos de cuando se conocieron? Hay de todo. Tienen de todo fotos de todo. Bueno, conozco señoritas, trato de que no haya nadie. ¿Y sabe lo que me extraña más cuando dice que se leen los votos? De Perón Quijano, por ejemplo. ¿Cómo se van a leer los votos? Está tan loco. Bueno, mire, yo creo que usted no sabe absolutamente nada de cómo comportarse en la boda de un rey, en una despedida de soltero o en ninguna parte. Yo le voy a contar algo que... Yo creo que sabe, dice algo. Yo le voy a contar algo justamente en la corte francesa. ¿Usted tiene contacto con la corte francesa? ¿La vieja corte francesa? Sí, la vieja corte francesa. Fin de la despedida del soltero. El conde... L'Otremont, digamos. L'Otremont, ya que estamos. Se va a dormir después de la fiesta. Y los amigos le cambian la ropa. Le cambian toda la ropa. Y le ponen pichas exactamente iguales, pero tres números más chicas. Entonces el tipo se levanta a la mañana y se pone la... Y no le entra. ¿Qué pasó? Y no se abrón, le torna la camisa. Y lo peor fue con el sombrero que no le entraba en la cabeza. Entonces se llama enseguida a sus amigos, a los ayuda de cámara, aquello, y entra uno de los de la broma. Y luego le dice, ¿Qué te ha pasado, Charles? ¿Qué? Tiene la cabeza hinchada. Está como hinchada. Y el tipo salió corriendo y se desmayó. Qué bueno. Es una... Es fabulosa. No hay bromas pesadas. Es un sistema extraordinario. Es una extraordinaria sutileza. No se le hace. Esperando que se case algún amigo... Para hacérsela. Para hacérsela. Y no ocurre ni lo uno ni lo otro. Bueno, en este programa, a partir de esta misma noche, tendremos un servicio de despedidas de soluciones. Sí, sí, sí. Para... Bueno, atender a todas esas cosas. Personas enyesadas a las paradas de los colectivos. Etcétera. Que es la única que conozco yo. No, está la que dijo del baúl del auto. Ah, la del baúl. Pero eso no es una broma, exactamente. No, no, no es una broma. Algunos les ponen una correa de perro y lo llevan a pasar. Estúpido. Los palos de la luz. Sí. Los fierros de la luz. Que le hacen sacar la lengua al tipo, con algún pretexto. ¿Cuál pretexto? No sé. Burlaste de miles. Claro. A que no sos capaz de lamber este palo. Sí. En cualquier despedida de soltero es lo más común. El tipo lame el palo de la luz y se queda pegado. Y no, esto está frío, frío. Y se van todos riéndose. Por las cajas de Moscú. Vio como son los rusos. Y a la mañana viene la policía. Y despega. Cuidado. Sí. La checa. La checa o la KGB. Sí. Vienen con una pava. ¿La pava? De agua caliente. Se le echan en el fierro de la lengua. Señor. Lo despegan a los tipos y en medio lo llevan preso. A la Lubianca lo llevan. Para que aprendan. Al Gulag, señor. Qué horrible, señor. La verdad que... ¿Cómo que horrible? Me parece una... Y vos porque te lo dejen pegado. ¿A usted le gustaría, etcétera? No, pero que me dejen pegado, no. Rolón siempre dice a usted le gustaría. Sí. Cuando usted discuta con Rolón, él enseguida le va a poner a usted le gustaría. Incluso cuando tiende a sus pacientes... ¿Le dice lo mismo? ¿Por qué? Le dice, bueno, porque yo el otro día soñé que... A usted le gustaría que bla, bla, bla. No le dice eso a los pacientes. Sí. ¿Cómo? No sé. No estoy ahí adentro. Yo sí estoy muy vivo al lado. Sí. ¿Y usted escucha lo que...? Escucha todo. Los hemos agarrado unas panzas de risa con él. Claro, y sí él trae las historias clínicas. No, señor. Sí, no. Trae las historias... Cuando tenemos una... Una experiencia de su tipo. Él trae las historias clínicas de sus clientes casados. No, son pacientes, ¿no? Son clientes. Son clientes, señor. Y además eso es secreto profesional. Yo sé que Rolón es muy cuidadoso de eso. Sí, sí. Sí, es muy cuidadoso. Lo anota para después... Para que después puedan reírse todos. O él escribir novelas, como hace ahora. Ya en el colmo. Una cosa es que si la lee a los amigos, pero al público en general... Pobres, pobres los clientes. Pausa. Aplausos. 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 Aplausos.